Grupo de Oro Presenta Una decena de automóviles conformó la caravana de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que partió desde Pátzcuaro con destino a la Nueva Jerusalén. El convoy salió del crucero de Heros de Rosales con casi dos horas de retraso de la hora planeada. Víctor Manuel Zavala, secretario técnico de la sección 18 de la CENTE, mencionó que los profesores convocados provienen de los municipios de Pátzcuaro, Zacapu, Zamora, La Piedad, Uroapan, Los Reyes, Paracho, Puroándiro, así como docentes que pertenecen al sistema de educación indígena. La llamada caravana por la educación laica se encontrará en la comunidad del Testarazo de Tacámbaro con el contingente que proviene de Morelia y de ahí se formará una sola columna para arribar a las inmediaciones de la Nueva Jerusalén. Bueno, el acuerdo es que vamos a llegar en los autos, después vamos a hacer una pequeña marcha para llegar ya a lo que es la Nueva Jerusalén. Y bueno, lo que se tiene pensado es ser un posicionamiento político y un mítin allí hacia las afueras de la Nueva Jerusalén y bueno, pedir que efectivamente el gobierno estatal y federal ya ponga fin al asunto del conflicto y que bueno, que los compañeros de nosotros de la sección 18 que vienen trabajando allí en unas condiciones muy complicadas, en las condiciones que ustedes conocen de hace un año fuera de las escuelas, en las casas y que así están en disposición de dar la educación que se debe de dar en todo el Estado y en el país. Así vamos a ir a pedir que el gobierno del Estado y el gobierno federal ya se encarguen de que todos los niños y niñas del Estado que quieran clases se tengan como debe de ser. El secretario técnico de la CENTE dijo que la manifestación de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación no debe ser entendida como una provocación hacia el grupo que encabeza Martín de Tours, quienes rechazan la educación oficial y la ICA. Mira, nosotros vemos que efectivamente hemos tenido un posicionamiento político pero no hemos hecho a lo mejor ninguna acción donde podamos apoyar verdaderamente a los compañeros. ¿Qué es lo que estamos pensando? Pues no es una provocación, más bien es ir a hacer un posicionamiento político porque no vamos a ir en ningún momento a provocar ni a hacer ningún desliz, ni mucho menos, sino más bien cómo hacemos que los reflectores sí verdaderamente ya vean que se ocupa ya la solución. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.